Y complaciendo a la fanaticada, pide tu chiste caballero, que le da cáncer en el pie Hay huiputa, hay un man que si fumaba a muchos tipos y huiputa, si le gustaba el cigarrillo, mucho mal parido Y se prendió un cigarrillo y tenía el otro ya pegadito, se mamaba 14 paquetes de cigarrillos Pero no paqueticos, cartones Y cuando el doctor le dijo, señor, deje el cigarrillo, que el cigarrillo lo va a matar Si señor, el man dejó el cigarrillo, el man, toda persona que veía fumando cigarrillo, se lo botaba, se lo quitaba la boca y lo pisaba Ey, no fume que el cigarrillo es malo, se lo botaba y lo pisaba ¿De qué murió? De cáncer en el pie Oye, oye, esta mierda Tú se echaste de las universitarias, de las universitarias que más son No, yo refiero al chiste en el parque, en el parque de la ciudad de Cartagena Cuando yo estoy echando chiste así, muchachas universitarias, ¿sabe qué han dicho las malparitas? Ay, ese flaco sí es plebe Oye, si cualquiera habla bucaridad, ¿cómo hacen las mujeres culiando con uno? Se les habla de mande a la chucha y con el talón del pie echa y sigue culiando ¿O no es así? ¡Oh, a ver, talón del pie! ¿Es o no es? ¡Aro, aro, dios! Ustedes saben que tú te paras en la avenida Tú te paras en la avenida Tú te paras en la avenida Y tú sabes que los sparris Los sparris le quieren sacarle los ojos a la gente Y el man así sigue esperando Y el sparris que ¿Boca grande? ¿Bocas? ¿Madre mía qué? ¿Boca grande? ¿Es oye tu maldita madre que tiene la boca chiquita? ¿Careverda? Oye Bien Bien Venía un tipo vendiendo paletas de chucha Paleta, paleta de chucha, doble crema, paleta de chucha Un man que no conocía la chucha ni en pintura ¿Vale? ¿Vale, mira qué andais? Paleta de chucha ¿Cómo? A 40 mil Dame una Con chocolate en el medio ¡Ven, en el medio! ¡Caro! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Esta bien una sabía de man ¡Borteala que la cogiste los chiquitos! ¡Borteala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! Llega un man A una cantina Lo van tomando Porque había una vieja que era bruja O sea, el güe puta vieja era bruja Pero de la re bruja Pero brujas y güe puta Que sabía lo que te ibas a hacer en siete años y un man ella montó una discoteca un estadero y un man se le fue con 10 cervezas y el man como a las tres cuatro cuadras a las cuatro cuadras le dan ganas de orinar y el man si la picha que va y la monda mía que va de la hinchaste no guan de la hija vieja es mamá cuántas cervezas le voy a hacer plata cuando está la monda mía la muchacha y que ya está allá en la mesa hay como 30 monday a la tuya y el man comenzó a medir sin onda y vio una así más o menos como la mía y me decía que montaba canas y me tenía hasta varices y que mami que me llevaste y que le había nada 30 canastas de cerveza